Música Ay, un balan espacial ¿En dónde estoy? Creo que mi nave se extravió Pero no importa Porque tengo Tasha Y Perico Tasha Y mucho Perico ¿Qué es eso? Creo que es el meteorito Se va a estrellar contra nosotros Pero no importa Mientras haya Tasha Ay, un balan espacial Tasha Y Perico Música Música Ay, un balan espacial Música 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 Ay, un balan espacial Música 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 Música